¿Qué es el concepto? Es un concepto socialmente responsable, ya que al vender sus artículos, crea fuentes de ingreso para muchas comunidades artesanas de la República Dominicana. Además de sus artículos, benefician significativamente a bebés y niños, creando adultos amorosos, sensibles y con empatía. A mi querida, Débora Taz, te agradezco con todo mi corazón el haberte comprometido e interesado en este proyecto increíble. Sé que fue un esfuerzo muy grande, pero cuando se hace algo con tanto amor, se ven los resultados. Quiero arreglar que todo el trabajo de Débora está en el escala de la memoria de su padre Charly. Quienes estoy segura, que está muy orgullosa de ti, y desde aquí, me da la respuesta. Y por último, a nuestras queridas modelos. Ana Nazmar, Alexe Méndez, Debbie Ezequiel, Karen Fajardo, Margot Nazmar, Miriam Hidalgo, Nicole Usterno, Ruth Araya, Ruthie Pintre, Tara Levy, Victoria Simas y Diego Otero. Por el movimiento, por su llena, por su belleza. A todos ustedes, que estamos en su marido, que disfruten el grande. Pues ya fue. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.